Las autoridades de la Cepal se encuentran preocupadas ante el retroceso en términos de participación de las mujeres en el mercado laboral, que se ha agudizado por la crisis provocada por el virus del COVID-19. La pandemia ha mostrado, ha acentuado los nudos estructurales de la desigualdad, con una pérdida para América Latina y el Caribe de más de dos décadas en términos de participación de las mujeres en el mercado laboral. La feminización de la pobreza, que ya habíamos visto como un efecto de la crisis del 2008, o sea, no podemos repetir la misma historia de profundización de brechas de desigualdad. Y además vemos que las mujeres están en los sectores de la economía más afectados, como es la manufactura, como es el comercio, el empleo doméstico, y que además son los que están tardando más en recuperarse. Y además, por otro lado, vemos que también las mujeres están en primera línea en aquellos sectores que son fundamentales para la vida, la salud, la educación. Entonces, hay toda una reflexión que traer. Tú ya lo has señalado. Vamos hacia la economía del cuidado, vamos hacia la sociedad de los cuidados, y vamos hacia al otro tema que estamos proponiendo, hacia la conectividad efectiva. Cuatro de cada diez mujeres en América Latina y el Caribe no tienen acceso a conectividad, y esto claramente está dejando por fuera a muchísimas mujeres. Y además tenemos un tema sobre todo con las mujeres jóvenes. Entonces, decir, está el talento, está la capacidad, está la igualdad en la ley, y este es el tiempo de la igualdad sustantiva. María José Abud, secretaria de la Mujer y la Equidad de Género, asegura que luego de un año de la pandemia las mujeres están en estado de vulnerabilidad y que es importante crear una sociedad con oportunidad para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Estos nuevos pactos sociales de los que habla la Cepal, que son tan fuertes, tan importantes, tan transformadores, nos ponen en el centro la necesidad de ocuparnos e incluirnos a todos y a todas, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, pero no como slogans, como bien decía Mario, sino con políticas públicas que pongan en el centro el bienestar de las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad, que son las mujeres, que son las mujeres indígenas, las mujeres rurales y las mujeres afrodescendientes. Queremos ir hacia una sociedad que realmente le dé oportunidades de mejorar la calidad de la vida de las mujeres. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.